y bueno gente estamos acá en la parte 2 de esta campaña hola estamos acá con Portaro de esta campaña de que el primer capítulo está en la de Portaro y este está el mío así que dale vení vamos bueno estarán viendo que yo me cambio de nombre cada 5 minutos y bueno lo que pasa es que yo tengo un problema yo tengo problemas de identidad no 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 boludo no se me buggeron todas las skins que existen se me buggeron todas las skins yo como ven soy Rosel en tu video quería mostrar como ven soy Rosel y tengo un pocito de anime osea es increíble ojalá me agarre algunos buques o algo asi bueno acá estoy bueno gente este se me buggeron todos los skins de los zombies lo veo como si fueran payos y a Ellie ya lo ven que tengo como hay sonores de un juegazo de la puta madre yo a Ellie ya habrán visto en mi parte que lo tengo como Jacket ay 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 oh sí ohhh no me miren yo no lo maten quiero mostrar La mano super blanca, esta skin tiene la mano re blanca. Mi skin tiene mano de hueso. Es medio trucho el skin, pero es de un juego viejo. El Quake 3, que la verdad marcó mucho mi infancia. Nunca lo probaste. ¿Qué? Nunca lo probaste, ¿qué está diciendo? ¿El Quake 3? Vos me dijiste que nunca lo habías probado. Que nunca probé el skin. El Quake 3 lo habré jugado seis años. Pero no, obviamente no seis años. Seis años en total adentro del juego. En esos seis años lo habré jugado... ...seiscientas horas. Cien horas por año. Y bueno, la cuestión gente es que... La cuestión gente es que... Uy, un boomer, estoy viendo un boomer de acá. Es un bastante juego. Ah, ven, ven. Miren mi skin sexual. Ah, dale. Auxilio por Taro. Probablemente ustedes conozcan el Quake 4. Que es un juego... Estero Quake 3. Pero el Quake 3 a mi siempre me parece mejor. Pero el Quake 4... No, no, no. No, no, no. Es capacidad de ganar por nostalgia. ¡Córrese de manga de negros! Córrese, yo te ayudo, pero dale, curame. Yo te ayudo, pero dale, curame. Yo tengo negros payos. ¡Cúrame! Dale, curame. No, no puedo, chabón. No sé, si... no son mientras me estoy reviviendo para de revivir por dios este ya que te es un inútil ya que te hace algo por favor no no dale por favor por favor por favor que no muera que estamos en mi video dale dale vos curame elis dale curame curame pero si no tiene nada chabón bueno como que... ya voy a meter un chute no se ve bien chute ay sos un... que negro de mierda cubrime ah tengo un chute che como que necesito que me cubrisen me cubrisen ah veni negro aca y botiquines 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 oh gracias al cielo no la cubres a elis elis no importa elis se la come me metí un chute de la puta madre chabón a ver se llama adrenalina que diga piso en chute porque esta traducido al gallego es porque soy una manga de pelotudos una witch no no deja de matar a mi la witch que quiero hacer el truco milenario para 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 que arma tenes ehh mi escopeta ahhh no se si yo tengo una K40 así que no ahhh bueno una escopeta ahhh el teléfono pero mira que esa no es como la militar y y con unas otras que sirven para para la witch que dispararon así rápido estas son las malas no 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 también sirve esa ahhh dejame ser a mi el truco milenario de la witch no la chota donde esta witch hola witch para que recargar aguanta el truco milenario sabe lo hablan visto en mi video ya ehh no me dispares no te disparo que se te pone adelante ahhh que existe tan sensualteco nooo y como que todos ya se cayeron 70 mil veces y recién vamos por el capitulo 2 si no entiendo no entiendo como un esqueleto se cura con un botiquin como que? como un esqueleto se cura con un botiquin pero bueno viena el superviviente es buenisima esta dale dale vamos al trailer agarra el botiquin antes que lo agarren los bots como esto, esto y esto no, dame el chute no yo quiero el chute es la adrenalina no el chute, adrenalina es lo mismo te cambio la adrenalina y... te cambio la adrenalina por las pilgras muy tarde ya me enchecó adrenalina perro como un judio en navidad ehh si pascua ve por eso se lo di like aprende a no discriminar no 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 es que estoy discriminando pero es que no es un chiste eso para un judio ehh se me relagueo que hiciste ehh ehh judeo con el tajo y entonces uno usa pichos de mar negra y aguante mar negra y encima como que se te milicorto el internet aguante bonito baracus y aguante ahhh un hunter que estaba roniendo es que... uy perfecto la guitarra y bueno gente así como alguien se mueve en el segundo rap te moriste? si me agarró un hunter y me agarró un es que guay que vos junte a los servidores la próxima dejame junte a mi ahi esta bajando el lag me agarró me agarró esta escopeta es buenisima en la medida de lo posible no le dispares a los chabones no si si uy perfecto ah un hunter me voy a curar antes de que antes de que esto se agarre el botiquín guarda dispararé es que los bots de este tipo son retrasados nooo agarra el botiquín va voy a agarrar un botacero che los zombies de este como se me gusta son pasos y tienen piel como si fueran de raza negra anda a desactivar mata a los zombies y buscar los negros ah tira la bomba casera ahí cuando desactives así los zombies se van y revivís pará 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 desactivá la barba si yo la desactivó el botón tira una bomba casera bomba casera pará ah ah en serio nooo un spitter nooo ahi reiniciamos y empezamos de nuevo me cago en todo ah no 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 yo pensé que iba a ser más rápido puede por qué videos siempre tienen que ser los largos porque nos morimos mira ahora cambiamos a normal que estamos en avanzado ah vos que te piden videos largos hace videos cortos a mi que piden videos cortos hago videos largos porque si no se me hace muy difícil subirlos pero por ejemplo la parte 1 ya la habíamos visto hace bastante tiempo que si no me equivoco la voy a subir hoy que hoy lunes la parte la 1 de esa parte 5 minutos de mierda es que no pará eh voy a explicarle a la gente que estamos grabando el mismo día por eso estamos diciendo eso si 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 estamos grabando todo seguido Lv fulfilled hey gracias Elis dale Elis dale dale Elis dale no 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 se falta que me ocurri de vuelta ahi tene ahi tenes ¡Oh, mucho escopeta! ¿Vos sabés el truco millonario de omitir la recarga de la escopeta? Sí, mientras va recargando, empujas. O sea, disparas y empujas. ¡Uy, monotau! Perfecto. ¡Tomen! ¡Ejo! ¡Ejo! ¿Por qué es en inglés? ¡Uy, perfecto! ¡Esta escopeta es buenísima! ¿Viste que todo el mundo dice que esta que tiene mecha dicen que es malísima para mí? No, a mí no me gusta mucho, me gusta más la militar. Sí, está buena, la militar es la mejor de todas. Pero esta también está buena, no sé por qué a la gente le gusta. En realidad son, o sea, son el mismo arma pero con distinto skin. Pero no me gusta la spas por el ruido que hagas y todo eso. ¿Por qué? No que hagas mucho ruido, simplemente no me gusta el sonido que le pusieron. Bien, yo me tomo una ropa blaca, un negro. ¿No? ¡Moriste! ¡Uy! ¡Moriste! ¡Como que yo no me di cuenta ahí, yo estaba matando al Charger! ¡Y déjenme de pegar, manga de maleducados! ¡Moriste! ¡Te está pegando! ¡Muerde! ¡Moriste! ¡Tank de mierda! ¡¿Qué mierda pasa con este tank?! ¡Tank de mierda! ¡Esto lo expliqué en el especial del 50! ¡¿Vos nunca jugaste la beta del D432?! no, ni me la bajé porque como que como que como 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 me se te está escuchando todo frameado todo laveado todo asi uy no, este no porque como me cobran por sobrar y por bajar y subir videos por bajar y subir por bajar y subir realmente internet che se me está escuchando se te escucha pero muy frameado intenta arreglar algo todo eso debe ser esto hace culpa del internet Naruto me está escuchando AAAAAAAA mi bumer está bien el bumer seguro todos ustedes negro me están escuchando bien porque el me cago en gulat la internet, ojo esta alegre, dale, préndeme la ventana cerrame la idea, ¡ay! peter oh, lo maté que copado que soy uy, estos molotos son frasco yo negro, vení no, el molotov es mejor que la bilba bumer No, 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 no cures a nadie Porque ya estamos todos bien de vida Mejor guardatelo, que quién sabe si nos agarra una witch Y nos re que te contrarompe Si, pero si sale mal y se asusta Que mierda hace, no entendés La puta madre con el jockey Pará, pará, pará Pará que acá hay una escopeta que es la que nos sirve para matar la witch A ver, por acá sí, por acá está la witch Por acá solía está la witch Uy, Builderast Solía con X Ah, que mandaba Solía Solía con X Uy, mirá toda la masacre de su misión acá La masacre de... No, esta no es la que quiero Ey, no Es con acá que voy a cambiar de escopeta Bueno, gente, voy a cambiar de escopeta y ahí vuelvo Eh, es una atracción de mierda, pero weh Weh gente, estamos acá de vuelta Fui a agarrar la escopeta y me di cuenta que solo leí esta, que es malísima Pero bueno Ustedes, dale, vamos Hay que... Vamos, vamos, vamos Tenemos que desactivar la alarma, rápido Si no, no aparecemos zombies ¿Me escuchaba, Portaro? El pelotudo de Portaro se le cortó el internet Bueno, vamos a decir cosas malas de Portaro mientras no está Portaro es un agra más Portaro es un gran amigo mío y yo me saco malo Ustedes ya saben eso Ahí pensé que boludeamos, que pusteamos Pero esto, con cariño Ah A ver si Portaro no está escuchando ahora Portaro Internet 3 Mega Ey, muero todo Bueno, vamos a tener que... Ven, 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 se escucha el micrófono de Portaro ahí re mal Uy Hay que estar me... Hay Hablo, hablo, hablo Morí Alper, alper.. El pelotudo solo así me cagaron Matar zombie fieletinas Saben Saben Sí, bueno Es ando Espero que les haya gustado los vídeos del Payday Y todo ese vídeo loco eso s'habíaี้ subido Encanto a me estar matando, a estar Green están haciendo Bolsa Que hago que Portaro se murió Uy, acá está Portaro No, Portaro se murió Acá está Portaro ¡No! Es que estaba vomitando y justo lo escuje al boomer Fue muy épico Yo voy así corriendo a lo negro ¡Comela! Por negro, ahí está Seguí con la sartén ¡A vos de la sartén! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Ajá! ¡Mataré a boker negro! ¡Ahí va, vamos, vamos! Tengo un serio problema de bokerición ¡Acá está, acá está! ¡Acá es boker! ¡Yo lo veo! ¡Acá está! ¡Pero mientras vos no lo ve! ¡Yo me estoy muriendo de cáncer que me están contagiando estos negros! ¡Eh, un chaumbi! ¡Tenemos un alto nivel discriminatorio! ¡Ah! ¡Aclaré ya que no es discriminación! ¡Que lo digo para pelotudear! ¿Desde cuándo lo son mis superescalera? ¡Desde que yo me llamo Garibaldo! ¡Dale, vamos, vamos, vamos! Acá vamos a estar seguro, cuidado ahí ¡Hagla! ¿Se activaste las alarmas? El internet de mierda de Portaro Disculpe gente, realmente tanta rompehuevos La boludeza de Portaro Es que su internet es una caca Y... ¡Dos! 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 ¡Cómela por negro! ¡Cómela por negro! ¡Es la última vez que te dejo hostear un servidor! ¡Qué! ¡Qué! ¡Que soy travieso! ¡Morite! ¡Es mi vida! ¡Que te dejo hostear un puto servidor! ¡Está bien! ¡Dale! ¿A dónde tenemos que ir? ¡Por piso, viste! ¿A dónde tenemos que ir? ¡Acá! ¡Negro! ¿Dónde? ¡Para acá! ¡Ay! Es que... ¡Pues culotura! ¡Hola, Coquita Junior! ¿Te acordás cuando te llamaba Coquita Junior? ¡Qué droga! ¡Dámela, Mauro! ¡Dámela en cantidades! ¡Pará! ¡Acá! ¿No viste el video del nene? ¡Está bien! ¡No! ¡Está bien el nene! ¡El nene está bien! ¡Está bien el nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene está bien! ¡El nene! ¡El nene murió! ¡A ver cómo está el nene! ¡El nene murió! ¡A ver cómo está el nene! ¡Vale Jorge! ¡Tenemos que ir! ¡EU! ¡Cuando haya muchos zumbios! ¡Avítenme que tengo mi genial Billy de Boomer! ¡Uy burdo! ¡Que soy un capo! ¡Me agarró! Es que me agarró el Charger y con el último... con la última milésima de segundo que te dan... ¡No! ¡Para! ¡Que quiero matar a estos zombies que van a...! ¡Salida acá! ¡Eli! ¡En el último momento que me dio... ¡Cerré la puerta! ¡Cerré la puerta! ¡Eli! 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 ¡Cerré la puerta! ¡Acá terminamos la segunda parte! ¡Ahora va a grabar Portaro! ¡No manteca! ¡Dale! ¡Y bueno! ¡Nos vemos en el video de Portaro! ¡Y chau! ¡Nos vemos!